Para esta versión del Festival del Monólogo, prevista para el mes de febrero del año próximo, se espera una muestra conformada por espectáculos unipersonales de teatro, títeres y teatro de calle, además de las jornadas teóricas, componencias y talleres especializados. De igual manera, como ya es habitual, se entregarán los premios Terri a la mejor actuación femenina, masculina, puesta en escena y dramaturgia para un texto teatral latinoamericano. La cuarta edición del evento fue pospuesta para 2019 como homenaje a los 200 años de fundación de la otrora Colonia Fernandina de Jagua. El festival, que también se dedicará al aniversario 128 del Coliseo sureño Tomás Terri, cuenta con el auspicio de la Casa de las Américas y acepta desde ya inscripciones para puestas en escenas, cursos y conferencias. Los interesados en participar deben enviar sus obras o monólogos antes del 15 de septiembre de 2018. En Cienfuegos, considerada como la capital del monólogo cubano, se convoca este certamen desde 2012. En las tres ediciones anteriores han llegado hasta esta plaza actores e investigadores de gran prestigio. Anai González Figueredo, Notisur. Después de almuerzo le cambiamos los colores.